Hola a todas las amigas y amigos de Vitamina, aquí estamos en la semana después de Creamfields y bueno vamos a darles el reporte de lo que fue toda la experiencia realmente de lo que fue vivir esta primera edición con todas las letras. Es verdad, sí, bueno, no sé, para, bueno, ya han habido más o menos todo lo que fue la experiencia de Vitamina, por todos los directos que hicimos, Gonzalo Grodillo, yo ya me grabé directos, incluso Nico Rizotto, también que no está acá, bueno, porque terminó muerto, se fue como a las 3 y media de la mañana, muerto, muerto, detonado, porque se había ido sin busito, ay pobrecito, se fue sin busito y no aguantó el frío, que estaba bastante fresco, pero la experiencia fue fantástica, creo que para mí fue un recital en el cual sentí que estaba como en el primer mundo por un ratito, en sí, el Main Stage creo que fue el mejor que he visto, no sé, en mi vida posiblemente, con toda la parte de los videos en alta definición, nunca he visto videos en alta definición, está muy bueno, está muy bueno, vosotros ya vio porque ya fue en realidad, pero yo nunca había ido en realidad, así que me pareció fantástico, bueno, con Goncho en realidad nos dividimos, cada uno fue por su lado, después nos mezclamos, estuvimos por todas las partes privadas, se encontraron muchas veces, ustedes entienden, a ver, nos dieron unos pases, los cuales vieron cuando estábamos entrando, si no, vamos a dejar un poco los videitos abajo para que puedan ver toda la experiencia la que fue vitamina, y claro, en algunos lugares había como que no estaba muy claro eso, y bueno, tuvimos que estar en vueltas, se contó como por media hora la transmisión, fue cuando damos vueltas con Gonzalo, bueno, fue medio loco, pero la parte de organización de la Creamfield soluciona todo, y de un momento a otro, pum, ya está, y ahí, impecable, entramos a todos lados. Tenemos que decir que sí, la emoción de ver realmente el festival armado con las carpas, con el escenario, con todo lo que la marca trae, estuvo, 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 como tenía que estar, todo funcionó, funcionó el audio, funcionó el video, funcionó la seguridad, también funcionó la entrada, fue todo muy ordenado, muy ordenado, los baños ordenados, las barras ordenadas, sí, no, no, la verdad que una experiencia muy buena, muy positiva, totalmente, yo creo que también toda la gente que viene de Argentina, es que incluso en la cuenta de Twitter se ve, entonces que también le saqué una foto a los fans de Catania que habían venido entonces desde Rosario, que están ahí, así que bueno, Hernán también respondió a ese Twitter con un like, así que la verdad que la interacción en todo sentido ha sido espectacular, y bueno, yo creo que invitamos a toda la gente que de repente no fue este año, que decís, bueno, para el año que viene, si querés cerrar unos pesos, toda la gente que quería Underground, tuvo Underground, la gente que quería EDM y más hacia el lado del pop, también lo tuvo, la calidad de los artistas que en todos los escenarios realmente solucionó, estuvo muy buena. Bueno, yo voy a contar parte de mi experiencia, yo estuve un poco más en el Main Stage, Gonzalo estuvo un poco más en el Cream Arena, bueno, obviamente estuvimos escuchando un poquito a Gomo Tron, me lo escuché muy poco, Gonzalo sacó unos videos, escuché a Manglus un ratito también, a Francisco Allende, un poquito también, lo más es que estábamos andando muchas vueltas, si vieron los directos, estábamos andando muchas vueltas, no podíamos, volvió, digo, Hernán, vino Hernán y Gonzalo ya está, y dijo, directo, maldito, infierno, y bueno, ahí me vi directos con Nico, estuvimos con Nico para arriba y para abajo, Lee Burge estuvo bien, Lee Burge estuvo bien, y bueno, bueno, Luciano, que sí, me fui un poquito a verlo, Gonzalo también estuvo conmigo un rato ahí, y después ya había visto Nico ahora, ya Nico se había partido, y terminamos viendo un poquito de Richie Houstie, que ya no aguanté más, en sí, pero no porque no me gustara muy, sino porque estaba muerto, estuvo bárbaro, estuvo bárbaro, muy parejo en todos los artistas, el set que siempre se traen es espectacular, el más nuevito para nosotros era Lee Burge, y la verdad que verlo en directo también estuvo genial, Hernán, que ya tiene toda una tradición con Trenfield, realmente también se lució, todo el mundo lo bailó, lo festejó, como es natural, que siempre lo vayan. Bueno, terminó con un tema de Diego Berrondo, para la gente que no sepa, Diego Berrondo es un artista uruguayo, que bueno, Hernán, a diciembre está pasando un tema de él, y bueno, cerró las 2 veces que vino Uruguay con un tema de él, y bueno Berrondo, que aparte lo viene en un directo porque saludamos, vamos a dejar abajo el directo que estaba Berrondo, y no sé, faltaba casi, ¡Aaah! ¡Odiós! Y después en el diseño principal, bueno también estuvimos desde el principio, así que le hicimos unos videitos a Alana, así que... Sí, vimos el principio de Alana. Lindo warm-up. Lindo warm-up, lindo warm-up, luego a Duneto ni lo escuchamos casi, no te escuché esta vez. Pero te saqué así de abajo con todo. Sí, así que no, 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 yo no pude escucharte. Bueno, Javier, a mí me pareció fantástico, pasando progresive. Sí, 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 se lució. Como debe de estar. Suenó el sonido de Javier, ¿no? Exactamente. Realmente, cumplió lo que nos había hecho en la nota. Exactamente, igual, luego estuvo poniendo picón, pasando algo medio bastante variado, ¿no? Pasó que unos temas ahí medio raros ahí, pero estuvo bastante variado. Y bueno, después también escuché un poco a Yellow Clown, que nunca lo había escuchado en mi vida, me pareció como muy loco, en realidad, yo quería escuchar... A ver... Yo creo que ahí le empezó la sorpresa. Sí. Cuando llegó Yellow Clown, ahí empezó realmente la sorpresa de que era algo que se genera en el stage. Exactamente. Y bueno, la verdad que... Entonces, yo por ejemplo, nunca había escuchado EDM en una fiesta tan grande, ni en una fiesta tampoco en la chica. En realidad, creo que había escuchado en una Revolution. La verdad que... Pero esto era como más masivo, no sé, no puedo explicarlo. Lo único que le puedo decir es que lo dije en el en vivo, que también está abajo en la descripción, van a estar todos. Si la gente piensa que acá no se mueve la gente con EDM, bueno, ahí había como unas 3.000 personas bailando, saltando. Totalmente, la verdad que... Sí, una locura. La gente que iba a ver a Yellow Clown sabía lo que iba. Me quedé asombrado los videos en alta calidad, el auto... Yo estaba a unos 150, no sé, casi 200 metros y se veían las piedritas de la carretera del auto, una locura el video. Sí, sí, la verdad es que lo que viene de bueno, las grandes pantallas realmente en el video en alta descripción es eso de que... Es impresionante. Lo que vas a disfrutar desde lejos y lo vas a ver con toda la calidad de cine. La verdad es que sí. Es impresionante. Y bueno, después siguió entonces Oliver Helden. Bueno, dejaré que lo vimos un poco de lejos nosotros en realidad. Estábamos, estábamos realmente con Lee Burrich, estábamos, sí. Estábamos un poquito muy por arriba y dando vueltas con nosotros, lo fuimos a comer. ¿En qué lugar comimos hamburguesas medias locas? Y yo me comí unas papas rústicas, son geniales. Yo con mi papas rústicas también y había helado pero no pudimos ser helado, si es frío, no? No, no, no. Me pintaba como helado. Y bueno, después escuchamos a Las Nervo, fue una locura. Las Nervo una locura, sí. Saben armar shows, siempre lo dicen. Para mi gusto, bueno, capaz que esto acá me van a apuñalar. A ver, sépanlo, me gusta Tecno y Hard Tecno. Pero debo decir, para mi gusto, si alguien quiere escuchar como un reggaetón electrónico, porque todos los filmes eran muy parecidos y aparte como una resaca de sacar todos los temas de los 90, sacarle samples como locura, terrible show. La gente, pero pasó bomba. La pasó bien, la pasó bien. La pasó bomba la gente. Y siempre lo dije, Las Nervo son muy buenas armando shows. Recuerda, las dos flequitas aparte de arriba. Sí, sí, sí. Y una subiendo arriba del escenario yo pensé que se iba a caer, se llegaba a caer la mina. Es tradición de que la mesa aguante gente. Aguantó, aguantó. Está hecho para saltarle encima. Es la mesa LDM. Bueno, mucha gente con micrófono, acá en Uruguay no están acostumbrados a la parte de microfonear, digámoslo. Así, carajos, micrófonean en algún basement, la gente como que a veces queda, algo así. Pero tanto como los chicos de Yolo Clown y Nervo, estuvieron toda noche. Está bien. Toda noche hablando. Toda noche hablando con el público, mucho contacto, le hicieron sentarse, saltar, hicieron lo que quisieron. Yo hace gimnasia. Y bueno, Robin Schultz no lo vimos, yo no lo vi. Lo miramos como de lejos, cuando ya nos íbamos, así que lo digo, que nos íbamos tipo después de ver un poco Richie Haltin. Nos íbamos con Maquinando y miramos para atrás, che, qué bueno Robin Schultz. ¡Adiós! El cierre de todo esto, les puedo decir que hasta había taxis. Cosa que, debo decir, los chicos de Argentina, en Argentina no hay taxis cada vez que salgan de un evento grande. Y he ido a ver a Craffer y algunas cositas más. Y no hay taxis. Acá había una muera bien arreglada. Y luego atrás del otro estaba esperando, por ejemplo. Bien arreglado. Así que bueno, felicidades a toda la gente que fue, a la que no fue y vio los directos. Le agradecemos mucho. Fue un montón. Fue un montón. Nos mandaron una cantidad de mensajes. Imposible responderlos, discúlpenme. No, no, era... Estaba muy bueno. También a toda la gente que posteó en Twitter. También. Yo pensé que no iban a postear, pero realmente los posteos en Twitter han sido muy positivos. Todo el mundo quedó contentísimo y la verdad que se sienten los mensajes. Si se divirtieron con nosotros, bueno, les agradezco por mirar y bueno, Consuelo también les agradece, ¿no? Y Nico que no está tan bien porque... Un desgaste de energía total. Estaba entreteniendo a los muchachos porque era la primera que teníamos a alguien. A tanta gente. En un momento habían como 50 mirando, ¿no? Una locura, una locura. Yo estoy asombrado de la cantidad de gente que estaba mirando. Y aparte, mucha gente muy positiva, muy positiva. Mucho feedback positivo. Y para la próxima a mí me enseña a venir con todos nosotros y hacemos excursiones. Claro que sí. Totalmente. Tenemos que estar adentro ahí dando vueltas y matándonos de risa porque creo que hicimos con Consuelo y con Nico. Tenemos que hacer la táctica de gente que va con la jirafa loca. Exactamente. Que va con un elástico. Nico tenía la jirafa de celular que yo empecé a matar risa. Hice ese terrible estoma que ya la van a ver en un after movie que hemos de hacer. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Gracias por haber ido. Gracias a toda la gente que apoyó la fiesta. Gracias a la gente que la armó. La gente que se invitó. A la productora de producción. Exactamente. Por el voto de confianza y por el trato que estuvo excelente. ¿Cómo era el nombre? Civila. Civila que es la jefa de crensa y también la community manager entonces Nicole. Nicole. Así que muchas gracias a todos. Nos veremos. No sé, en otra Crippin o allá nos veremos en otra pita grande. Por el próximo video. Exactamente, el próximo video. Chao, bye, bye, bye. Chao, chao.